¡Mentiras! ¡Como todo lo que sale de tu boca! ¡Puro pedo, hombre! ¡No me digas cuentos del tráfico! ¡Eres un mentiroso! ¡Colfero! Porque yo sé dónde estarás realmente con estas putas en esas malditas casillas. ¡Y por eso no hacemos el amor, porque eres un cerdo! ¡Asqueroso! ¡Adiós! ¡Infácil! ¡Puro pedo! ¡No! ¡Piss! ¡Irope! ¡No! ¡No me ocupan! ¡No me ocupan! ¡No me ocupan!